Amigas y amigos, aquí nos acaba de salir el sol. Este radiante y estrellante sol está para que ustedes lo contemplen. ¿Y de dónde está este sol? En San Amoso. Bueno, vamos a ver quién viene por acá. Me parece que es como la reina de la juventud. La reina de la juventud. Gracias. Reina, reina por demás. Reina, reina, reina. Reina es la que tenemos en la ciudad del Sol y el acero Sogamoso. Así, reina nacional juvenil. Vaya. Mire, hasta la bicicleta se vino. Voy a mostrarse a exhibirse. Bueno. Bueno. Reina juvenil. Anoche hacía su pasarela en el laguito. Ahí está navegando por el mundo. Bueno. Esta casa está muy bien decorada. Está decorada de belleza. Aquí estamos los virtuales. Gracias. Aquí está. Aquí te ven. Y el mundo la conocerá a través de esta página. Reina del Sol y del acero Sogamoso. Belleza. Destella el oro de nuestros antepasados en esta belleza de vida. Vaya gentilidad. Dios mío. Gracias por darnos esta belleza en Sogamoso donde se vive sabroso. Ahí está el oro. Le vemos el oro en la cabeza. Vaya, vaya, vaya. Bueno. El viento debe estar enparamando el ambiente a los que van en la carroza. Y esto no para. La felicidad, la alegría de pueden vivir. Voy a ver. Yo que me encuentro por acá. Yo voy a ir por acá. Hay que mostrarlo a usted. ¿Alguien me puede interpretar este jeroglífico? ¿Qué quisieron decir mis antepasados, los chipchados? Estoy hablando de los míos, no de los de los que están acá. Se quedan como muros, ¿no? ¿Y el aplauso? ¿No hay aplauso para la reina? ¿O hizo a qué? Ah, sí, usted, sí. El saludo. Bueno, mis amigas y mis amigas. El arte es el premio. Aquí está. Esto es lo que se está exhibiendo, se está mostrando. Vaya, 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 vaya. Yo me voy por acá. A ver quién es este. Este se parece como a uno de los míos. Oiga, y usted quiere sonrían que no le cuesta nada y se ve feliz en el internet. Bueno, ya vieron. Allá como que se le torció la cabeza. Bueno. Eso, 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 eso sí es carnaval. Eso sí es alegría. Gracias, gracias. Y esa nariguera, ¿qué? ¿Cómo la consiguió usted? Amigas y amigos, esto es diversión. Diversión barata. Fundación Cultural. Fundación Musical. ¡Wow! ¡Wow! ¡Hola! Que esta es la carroza de San Pascual Bendito. Que el santo que en esta región le quieren. ¡Ay! Hacen unas fiestas a San Pascual. ¡Hola, Doc! Gracias, gracias. Él también forma parte. ¡Hola! Aquí está, aquí te ven. Bueno. Hola, hola, jovencito. Por favor, hágame una llamada ahí, si es tan amable. ¿Y qué tenemos aquí? La olla de barro, el molino, la olla de barro, el molino, las sonrisas de la niña, el saludo al respetable, la silla de montar. Y bueno, todo. ¡Ay, sí! Hola, Doc. ¿Cómo estás? ¿Estás para el mundo de aquí? ¿Te ven? Bueno. ¡Millana! Que San Pascual Bendito le haga el milagro a la reina y gane la mejor. Porque todas están excelentes para ganar, amigas y amigos. Esto es como un campesino, miren. Vaya, 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 vaya. Vaya, vaya, vaya. Esta niña sí sabe de campo. Esta sí es nuestra campesina. Linda, hermosa, princesa. Vaya, vaya, que le pongan música. El baúl de los tesoros escondidos, ¿no? Esto, miren ustedes. Miren ese saludito, esa sorpresa. Esto, qué niño tan lindo, qué hermosura. Bueno, mis amigas y mis amigos, seguimos, no paramos, porque hay que mostrar lo que es mostrable en el mundo.